Si hablamos de emoción y hablamos de alegría y de mucha adrenalina, sin duda alguna, nos iremos directamente a el deporte de los reyes, las carreras de caballo. Desde siempre en la historia, estas carreras han significado emoción y alegría para muchas personas y diferentes generaciones. Y cuando hablamos de este lado del Caribe, recordamos grandes campeones como el ejemplar el Tigre Mono, como el ejemplar Mayón Business, como la Yegua Bambera, ejemplares que hicieron gran, gran, gran categoría en la élite del Caribe. El ejemplar dominicano psicótico, ejemplares que sin duda alguna estarán siempre en el recuerdo, High Security, el Tordillo Evaristo, Huelve Caldivé. Pero cuando hablamos de la historia, venimos y vamos a recordar un gran campeón que se mantuvo invicto por más de 50 carreras. Cuestión que no pudo hacer más ningún caballo entre la historia de la Cuenca Hípica. Y hoy, tu humilde servidor, Bruce Daniel, te presentará el caballo que se mantuvo invicto por más de 50 presentaciones. Prepárate a conocer los campeones en los documentales de Bruce Daniel. El 16 de junio de 1951, en el potrero de Santa Isabel, nace un potro que era hijo de un ejemplar americano llamado Sirtín y de una yegua también americana llamada Flint Mine, que posteriormente esa yegua la llamarían Camarera. Originalmente, este ejemplar fue llamado con el nombre de Sabrosito y así fue escrito en la Comisión Hípica de Puerto Rico el 10 de noviembre de 1951. Pero ya para el 8 de abril de 1953 fue vendido al Establo Lares, donde inmediatamente solicitaron su reinspección. Y es en ese momento donde se vuelve a inscribir, pero esta vez con el nombre de Camarero. Sí, el gran Camarero debutó el 14 de abril de 1953 en el hipódromo de Quintana, corriendo los 400 metros en 24.4. Y ya empezó su gran dominio el gran campeón Camarero y implantó una marca para dos añeros impresionante de 18 victorias. Hay que verle la cara a que un ejemplar con dos años logre 18 victorias consecutivas. Ganando en distancias desde los 1.300 metros. Y toda esa campaña de dos añeros estuvo prácticamente con el jinete Juan Díaz Andino. Fue el jinete que prácticamente siempre estuvo en el lomo de este ejemplar. Ya como trezañero, este ejemplar Camarero ganó 19 carreras y así extendería su racha de victorias consecutivas a 37 de forma invicta. Gana la triple corona del hipismo puertorriqueño, siendo el primero en la historia hípica boricua en lograrlo. Y de forma invicta ganó los tres clásicos que forman parte de la triple corona en el 1954, que era la Copa Gobernador, clásico José Diego y el clásico Primavera. Este ejemplar ya empezaba a ganar esa fama y ese amor de parte de los hípicos de la época. La triple corona la consigue con el jinete Mateo Matos. Fue seleccionado caballo del año en 1954, implantando récord de pista en la distancia de los 1.300 metros. Ya cuando cumple sus cuatro años, mantuvo su invicto y tras ganar su carrera número 19, ya como cuatro años, extendió su racha a 56 victorias. Estamos hablando que este caballo Camarero fue un caballo que ganó 56 victorias consecutivas. Es prácticamente un récord y en cualquier hipódromo del mundo, un ejemplar ganar esta cantidad de victorias es algo que es impensable. También este récord de victorias consecutivas representó un récord mundial y ya para el año 1955, implantó también dos récords de pista. Y cada vez que este caballo se iba haciendo más maduro, se iba haciendo mejor corredor, fue seleccionado ese año también nuevamente como caballo del año por segunda ocasión. Y lamentablemente su primera derrota llegó el 26 de agosto de 1955 por medio de una yegua que se llamaba Teresinha. Y la razón de esa derrota fue que el ejemplar terminó cuarto porque no tenía por dónde pasar. Él venía pegado a la baranda y el ejemplar sencillamente no logró pase, no le dieron el pase y el ejemplar se quedó trabado. Camarero también tiene la historia como ser el primer caballo que ganó una que fue la primera carrera. Televisada en Puerto Rico, que fue el clásico día del trabajo, el 5 de septiembre de 1955, este fue su séptimo clásico. Y bueno, el ejemplar tuvo dos derrotas adicionales que fueron dos segundos y terminó esa campaña con 29 primeros en 32 presentaciones y dos segundos. Ya con cinco años de edad, Camarero salió a competir solamente en ocho ocasiones, donde ganó siete de ellas, siendo la última el 26 de agosto de 1956. Ya al día siguiente, lamentablemente, Camarero, producto de un fuerte cólico, muere a las ocho y media de la noche. Su récord pistero quedó con 77 carreras, donde ganó 73 veces y dos segundos. Este ejemplar tuvo mucha fama, que más de 10 mil personas pasaron por su fosa en el hipódromo Quintana. Camarero ha sido el responsable del auge del hipismo boricua en la década de los 50. Obviamente, saltado al Salón de la Fama del Hipismo puertorriqueño en 1958. Y es un ejemplar que siempre estará en el recuerdo, no solamente de los puertorriqueños, sino de los que amamos el hipismo y reconocemos lo campeón. Que fue este ejemplar Camarero, que de hecho tiene su estatua en el municipio de Santa Isabel. Y fue seleccionado como uno de los 30 atletas puertorriqueños más destacados del siglo XX. Este ejemplar fue tanta la alegría que causó en el Puerto Rico, que tenía muchos fanáticos y bueno, fue el gran ídolo del pueblo puertorriqueño. Vamos a recorrer rápidamente el resumen de las hazañas de este ejemplar. Implantó marcas de victorias para potros dozañeros, como ya hablé, 18 victorias. Estableció marca mundial de 56 victorias consecutivas sin derrota ni empate. Primer caballo en ganar la triple corona en Puerto Rico y primero en lograrlo en forma invicta. Implantó tres récords de pista, resultó invicto en siete carreras clásicas, proclamado dos veces caballo del año. Es el único caballo en la historia del hipismo mundial en ser enterrado en tres ocasiones. Y sus hazañas aparecieron incluso en caricaturas y fue leída por más de 80 millones de personas en el mundo. De verdad que lo que ha hecho este ejemplar es increíble lo que hizo. Las premiaciones anuales a los más destacados en el hipismo puertorriqueño llevan sus nombres. Premios camarero y obviamente se corre un clásico en su memoria. Tiene una canción también este ejemplar, camarero en punta. Y se escribió su libro, un libro sobre su vida que se llama también camarero en punta. Este ha sido la historia del más grande caballo que ha salido en la historia de Puerto Rico. El ejemplar que ha tenido más fama y ha sido más amado en la historia del hipismo de Puerto Rico. Hoy te presenté la historia del gran campeón camarero. Para todo el mundo camarero y para adelante el hipismo mundial. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video, en el próximo documental donde hablaremos sobre otro gran campeón o otra gran campeona del hipismo mundial. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!